Estas son las 8 de ángulo informativo del 16 de julio. Tras el anuncio del cierre de los cines Cinépolis y Cinemex en Durango, el presidente de la Canirac, Miguel Camacho, remarcó que esta determinación traerá serias afectaciones a otros rubros económicos, pues son ancla en centros comerciales. Anuncia el gobierno estatal ratificación de préstamo de 1.760 millones de pesos autorizado por el Congreso del Estado y aprobado por Banobras, tras los trámites y licitaciones correspondientes, informó titular de Finanzas Arturo Díaz Medina. Imparable es la movilidad y las defunciones en Durango. 11 muertos en un solo día, sumando 232. Con un registro de 2.773 confirmados, en México suman 317.635 casos y 36.906 fallecidos. Retrasos y recortes de parte de la Federación han afectado a Durango en esta contingencia, lamentó el secretario general de Gobierno, Adrián Alaniz. Dijo que la merma ha lastimado también a los ayuntamientos. La mayoría de los constructores y colegios de Durango no son incluidos en licitaciones para obras. Las consecuencias son graves, como despido de personal y cierre de empresas, denunció el presidente del Colegio de Arquitectos, Raúl Montelongo. No hay ningún tipo de desvío por 14 millones de pesos de la pasada administración, enfatizó el exdirector municipal Jesús Pereda, quien presentó documentos de lo dicho. Será el sistema anticorrupción quien determine las responsabilidades, subrayó la síndico municipal Dos María Garibay. Por su parte, Héctor García aseguró que en la Fiscalía Anticorrupción no existe riesgo de revanchismo político. Admitió que el cierre por más de 100 días de los tribunales les ha afectado para presentar resultados. Funerales Hernández presentó 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 Funerales Hernández presentó